Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Lo que comes tiene un impacto directo en el calentamiento global y el agotamiento del medio ambiente. El libro de Al Gore sobre el calentamiento global, Una verdad incómoda, lo inspiró a usar menos agua y electricidad y a empezar a usar el transporte público? Si es así, genial, pero desafortunadamente, solo has abordado una parte del problema. Si realmente queremos detener el calentamiento global, tenemos que empezar a preocuparnos más por lo que comemos, especialmente cuando se trata de carne, pescado y productos lácteos. El calentamiento global se desencadena por un aumento de la temperatura terrestre como resultado de la liberación de gases de efecto invernadero por parte de los seres humanos a la atmósfera. Estos gases se componen principalmente de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Entre 1750 y 2006, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó un 35%. Y solo en los últimos 15 años, el metano ha aumentado un 145%. Esto es más preocupante ya que el metano es mucho más poderoso que el dióxido de carbono, y tiene 23 veces más impacto en el calentamiento global. Entonces, ¿qué está causando este aumento del metano? Está relacionado principalmente con el aumento de la ganadería. Aproximadamente el 40% del metano generado por la actividad humana proviene de la cría de ganado. Y para empeorar las cosas, el ganado también representa el 65% del óxido nitroso que generamos, un gas que tiene un impacto 310 veces mayor en el calentamiento global que el dióxido de carbono. Sin embargo, el calentamiento global es solo una parte de un problema mayor conocido como agotamiento global, el punto en el que los recursos renovables y no renovables de la Tierra comienzan a desaparecer. Pero incluso los recursos renovables, como los árboles, pueden tardar cientos de años en madurar en cantidades lo suficientemente grandes como para que podamos volver a utilizarlos. Y, lamentablemente, al ritmo que estamos utilizando nuestros recursos naturales, no le estamos dando a la naturaleza el tiempo que necesita para restaurarse a sí misma. En un abrir y cerrar de ojos, veremos cómo la industria alimentaria nos está empujando al agotamiento mundial. Cada año se destruyen millones de acres de valiosas selvas tropicares para la cría de ganado. A nadie le gusta detenerse a pensar en el tipo de impacto ambiental que una hamburguesa con queso podría tener en el planeta. Pero antes de pedir tu próxima Big Mac, ten en cuenta lo siguiente. Para empezar, para criar ganado hemos arrasado enormes cantidades de selva tropical. Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura muestra que comemos más de 70.000 millones de animales cada año. Y para criar a todos esos animales necesitamos grandes cantidades de recursos, como agua, tierra, combustibles fósiles y más alimentos para alimentarlos. Los desmontes exigidos por la industria cárnica son una de las principales causas del agotamiento mundial. Hemos perdido para siempre más del 70% de la selva amazónica a causa de la ganadería. Y cada año, desde la década de 1970, hemos perdido 34 millones de acres adicionales. Hace apenas 50 años, las selvas tropicales constituían el 15% de nuestro planeta, hoy esa cifra se ha reducido a menos del 2%. Si no cree que las selvas tropicales sean dignas de preocupación, considérelas como los pulmones de la Tierra. Una quinta parte del suministro de oxígeno del planeta proviene de las selvas tropicales, y de su capacidad para absorber millones de toneladas de dióxido de carbono y producir oxígeno a cambio. Esto significa que cuantos masacres de selva tropical perdamos, más difícil será para la Tierra respirar. Pero no solo perdemos oxígeno al talar las selvas tropicales, sino que también perdemos algunas de las 5 millones de especies diferentes de plantas, y animales que son esenciales para los seres humanos. Por ejemplo, las selvas tropicales albergan más de 2.000 plantas que contienen propiedades que combaten el cáncer, como la vincristina. Y según el libro de Leslie Taylor, The Healing Power of Rainforest Herbs, el 70% de todos los medicamentos que combaten el cáncer se originan en las selvas tropicales. Por eso, cuando los científicos calculan que perdemos 100 especies diferentes de plantas todos los días a causa de la deforestación, surge la pregunta, ¿cuántos beneficios para la salud también estamos perdiendo? Los seres humanos se harán un favor al proteger las selvas tropicales en lugar de destruirlas para el ganado. La escasez de alimentos podría revertirse si los granos que se dan a los animales se utilizaran para alimentar a los humanos. Si dejáramos de dedicar tanta tierra a la cría de animales para la alimentación, podríamos alimentar a todos los habitantes del planeta. Por ejemplo, los Estados Unidos reservan el 70% del grano que cultivan para alimentar al ganado. Mientras tanto, según la Organización Mundial del Hambre, 6 millones de niños murieron de hambre en 2009. Se cultivan suficientes cereales en todo el mundo como para acabar con el hambre en el mundo, pero incluso en situaciones extremas, los alimentos se destinan al ganado. Piénselo, en 1986 hubo una escasez de alimentos en Etiopía que recibió cobertura mediática mundial, y atrajo la atención que tanto necesitaba el país. Durante este tiempo, sin embargo, Etiopía producía grandes cantidades de cereales como colza y linaza, pero todos se exportaban a países europeos para criar carne y animales lecheros. Además de todo esto, la cría de ganado agota nuestra tierra disponible e incluso puede dañarla gravemente. En los Estados Unidos, aproximadamente el 80% de la tierra disponible se utiliza para la agricultura que apoya directa o indirectamente la cría de ganado. Además, el pastoreo excesivo del ganado destruye la capa superior del suelo, lo que provoca la erosión y, finalmente, convierte la tierra fértil en desierto. Unos 500 millones de africanos han visto su agricultura, biodiversidad y ciclo del agua gravemente dañados por la desertificación causada principalmente por la ganadería. Todo se reduce a la economía simple, oferta y demanda. Cuanto más demandemos animales como alimento, más agotaremos nuestros recursos. Nuestro suministro de agua dulce está mal gestionado cuando utilizamos la mayor parte para criar ganado. Hasta ahora hemos visto cómo la cría de 70 mil millones de cabezas de ganado cada año requiere enormes cantidades de tierra y alimentos. Pero esos 70 mil millones de animales también agotan nuestro suministro de agua dulce. Todos los días necesitan mucha más agua que nosotros para sobrevivir. Por ejemplo, un humano necesita de 6 a 8 onzas de agua al día para mantenerse hidratado, mientras que un cerdo necesita 21 galones de agua y una vaca 30. Eso significa que se necesitan 5,000 galones de agua para producir una libra de carne. Para poner esto en perspectiva, para una libra de verduras, frutas, soja o cereales, solo necesitamos de 20 a 60 galones de agua. Así que si realmente quieres ahorrar agua, ten en cuenta que si no comes medio kilo de carne de res, ahorras más agua de la que ahorrarías si no te bañaras durante todo un año. Y no son solo los animales los que beben toda el agua, sino que los granos que se utilizan para alimentar a esos animales también requieren grandes cantidades. Iowa Big Processors es un matadero estadounidense que mata 1,5 millones de cabezas de ganado cada año. Solo este matadero utiliza 600 millones de galones de agua al año para cultivar el grano necesario para alimentar al ganado. Es importante recordar que el agua potable no es un recurso ilimitado ni se renueva rápidamente. Dado que solo tenemos acceso al 2,5% del agua de la Tierra, y el 70% está fuera de nuestro alcance en forma de glaciares o nieve, las cantidades excesivas que se utilizan para la agricultura están agotando rápidamente nuestros recursos. Esto significa que nuestro uso indebido actual del agua no es sostenible a largo plazo. Si continuamos utilizando el agua a este ritmo, se estima que nos quedaremos sin suministros en 2020. Y una vez que agotemos nuestros recursos de agua dulce, desaparecerán para siempre. Nuestros océanos se están vaciando debido a las actividades pesqueras excesivas. Desafortunadamente, reducir nuestra ingesta de carne no es el único paso que debemos tomar. Si queremos ser conscientes del medio ambiente, también debemos analizar el daño que nuestro consumo de productos del mar está causando a los océanos. La sobrepesca está muy extendida en todo el mundo y está lejos de ser sostenible. Esto se debe en gran medida a que las prácticas de pesca no están bien reguladas. Por ejemplo, la pesca en aguas profundas está destruyendo una gran parte de la vida marina. El fondo de los océanos contiene taludes continentales y montes submarinos, montañas submarinas que albergan la mayoría de la vida marina. Esto incluye corales, lechos de esponjas y miles de otras especies. Los barcos de la industria pesquera moderna se dedican directamente a cazar estas especies de aguas profundas con una práctica que se denomina pesca de arrastre de fondo pesado. El fondo de una gran red se arrastra por el fondo marino, perturbando e incluso destruyendo ecosistemas que pueden tardar siglos en repararse. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura afirma que el 70% de todas las especies de peces están completamente agotadas o sobreexplotadas. Más de mil especies más están en peligro de extinción. Además, la gigantesca red que se utiliza en la pesca de arrastre de fondo pesado atrapa y mata innecesariamente a otras criaturas marinas. Según las Naciones Unidas, en 2009, el número total de criaturas marinas capturadas superó con creces los 106 millones de toneladas de peces reportados. El peor ejemplo es la pesca de camarones, por cada libra de camarón capturada, se matan y se desechan más de 20 libras de otras especies marinas, incluidos peces, aves y delfines. Criar, alimentar y matar animales para que los coman los humanos contamina nuestro planeta en gran medida. Por último, si tenemos en cuenta el daño que nuestra demanda de productos de origen animal causa al planeta, también debemos tener en cuenta la cantidad de contaminación mundial que contribuye a ello. La cría de ganado contamina en gran medida nuestro suministro mundial de agua. Solo en las granjas industriales estadounidenses, el ganado produce más de 5 millones de libras de excrementos por minuto. Eso es 130 veces la cantidad que produce toda la población humana de los Estados Unidos. Todos estos excrementos viajan a través de las aguas residuales, y terminan en el sistema de agua del planeta. Y ese excremento incluye inevitablemente todos los antibióticos, pesticidas, hormonas y otros productos químicos que se utilizan para criar y criar ganado. De hecho, el 33% del fósforo, y el nitrógeno venenosos que se encuentran en el agua dulce provienen del ganado. Esta contaminación también afecta al aire que respiramos. Cuando se miden en unidades equivalentes al dióxido de carbono, el 20% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del ganado, mientras que solo el 13% proviene del transporte mundial. Esto se suma al metano, el óxido nitroso, el amoníaco y el carbono que se liberan al aire a través de las flatulencias, la orina y el estiércol del ganado. La contaminación también es el resultado de la cría de peces. Los pequeños recintos que los granjeros utilizan para criar peces liberan enormes cantidades de heces y otros desechos a los océanos. Estas heces también están contaminadas por el uso de harina y aceite de pescado en la acuicultura. Este proceso aumenta las sustancias que causan cáncer, como las dioxinas, que se transmiten a otros peces a lo largo de la cadena alimentaria. En 2001, un estudio reveló que solo en Colombia Británica, un año de cultivo de salmón produjo la misma cantidad de nitrógeno que las aguas residuales no tratadas anuales de 682. 000 personas Y debido a la gran cantidad de enfermedades y parásitos en las piscifactorías superpobladas, el uso de antibióticos, pesticidas y cobre representa otro peligro para nuestra salud.